Son mujeres que cuando se tienen que peinar a la mañana se tiran el pelo en lugar de peinarse porque son mujeres que se odian a sí mismos O sea, agarran el explotador a la mujer Sí, pero... En lugar de acariciar esa parte del cuerpo que nos gusta de segunda manera, hará un tratamiento diferente para hacerse en esta parte del cuerpo y empezar a amarlo, empezar a quererlo, empezar a cuidarlo porque lo que yo cuido se transforma, lo que no cuido y saco, se termina arruinando cada vez Ahora lo que me gustaría poner es cómo hacemos con toda la presión externa que existe permanentemente Por ejemplo, no sé, siguen más lejos, recién escuchábamos lo que pasó en el jurado de Showmax donde un miembro de jurado le retaba a otro Todo el tiempo es que cuando pasan a los jurados, entonces esto es mejor ¿Lo planteamos para después de la pausa? Cuéntate chiquitito, yo vuelvo a las mañaneras Gracias por ver el video Gracias por ver el video